Destrozadas. Así quedaron esta camioneta y esta buceta escolar que movilizaba a estudiantes de la unidad educativa Kazama tras impactarse en la avenida Los Colonos a la altura de la entrada a la Juan Eulogio. Los vecinos del lugar no podían creer lo sucedido. Como resultado, seis menores resultaron heridos, mientras que una estudiante y el conductor de la buceta fallecieron. Génesis Salvatierra contó que su hija y dos ahijadas se salvaron de morir. Ella salió a ver por qué la buceta aún no llegaba a recogerlas cuando se enteró del accidente. Ya solo él venía a recoger a mi hija y a mis dos ahijadas. Solo faltaban las tres niñas. La buceta ya venía completamente llena. Son bastantes los niños que estaban en la buceta. Recalcó que el conductor de la buceta, identificado como Elías Carlos Altos Mera, era una persona responsable. El conductor de la camioneta fue detenido para investigaciones. Mi hija va siempre en la buceta con don Carlos. Nosotros hemos mandado a las niñas hace muchos años. Es una persona responsable, tranquila, siempre cuidadoso con los niños. Y eso nos da indignación, que una persona que haya estado borracha, que haya venido a ocasionar el accidente donde iban muchos niños. Escenas de dolor se vivieron en el lugar. La policía llegó hasta el sitio para tomar procedimiento. El agente de tránsito, Galo Morales, indicó que el hecho se registró alrededor de las seis de la mañana de este jueves 8 de agosto. Nos encontramos con una buceta y una camioneta que se habían accidentado. Asimismo, el conductor de la camioneta se encuentra aislado hasta el momento, se presume que está en estado etílico. De la camioneta tenemos niños y niñas heridos. Al conductor de la camioneta se le realizó una prueba de alcoholemia que dio como resultado 1.24. Tenía 7,5 puntos en la licencia de conducir, varias multas por conducir fuera del rango permitido y por irrespetar otras leyes de tránsito.